Cortar las coronas es uno de los procedimientos más complejos cuando se trabaja con circonio o con otras cerámicas de alto rendimiento. Diatek C-Rex ofrece una amplia gama de fresas de alto rendimiento, indicadas para las técnicas restauradoras que implican el corte de coronas. La forma de cabeza 881 usada en este video es perfecta para los métodos tradicionales del corte de coronas. Gracias a su revolucionario aglomerante era y a la mezcla de dos diamantes sintéticos diferentes, las fresas Diatek C-Rex resisten la dureza del circonio al tiempo que conservan su capacidad de corte, reduciendo así la duración del procedimiento. Los casos que implican la práctica de un acceso endodóntico a través de las coronas de circonio ha aumentado debido al mayor uso de este material. Aquí, Diatek C-Rex ofrece una gama de fresas de bola perfectas para estos accesos endodónticos. Este es un ejemplo del uso de una fresa de bola con un diámetro de 1,8 milímetros. Diatek C-Rex reduce el número de fresas usadas en la práctica de accesos endodónticos a través de las coronas de circonio, en comparación con los instrumentos de diamante tradicional. El grano de tamaño medio reduce la probabilidad de microfracturas. Los instrumentos Diatek C-Rex mostrados se usan para recrear la superficie natural del diente con una corona de circonio. Con esta fresa en forma de llama, es posible trabajar eficazmente las estructuras naturales. El aglomerante ERA de los instrumentos Diatek C-Rex reduce el deslaminado de los diamantes, especialmente en la punta, la parte más importante de la fresa, lo que se traduce en una alta durabilidad. El primer paso del pulido de las coronas de circonio se realiza con los prepulidores Diatek Circopol Plus. Las diferentes formas de las cabezas dan respuesta a las distintas necesidades. Diatek ShapeGuard y una punta con forma de llama son ideales para el pulido previo de la corona de circonio. Diatek ShapeGuard, con forma de espiral, es perfecta para las superficies vestibulares y palatales. Las láminas flexibles de ShapeGuard se adaptan a la perfección a la forma de la corona. La punta sirve para suavizar y pulir las áreas interproximales y las áreas oclusales difíciles de alcanzar. Los pulidores Diatek Circo Shine Plus se recomiendan para el pulido a alto brillo de la corona de circonio. Los pulidores ofrecen una alta eficacia gracias a una elevada concentración de diamantes. Para el paso 2, se recomienda usar las mismas formas de cabeza empleadas en el paso 1, además de Diatek ShapeGuard y una punta. Durante el pulido debe ejercerse una presión mínima y constante. Los pulidores Diatek consiguen un excelente resultado de pulido de alto brillo sin glaseado. Diatek Circo X Potencia Original Controlada Durante el pulido de alto brillo sin glaseado.